... Desde Ibagué apoyamos a nuestras fuerzas militares, apoyamos la institucionalidad, queremos que sepan que los necesitamos, los valoramos y los queremos, que debe dársele total empoderamiento, debemos respetar la autoridad, que viva la fuerza militar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a los presidentes, a los presidentes de la República, 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 a los presidentes de la República,